Música Que onda chavos, soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal Estamos de vuelta en Skywars Y estamos en este mapita Que también es nuevo, tiene varios días Pues ya que lo sacaron, pero como ven En el anterior video de Skywars Traje el mapa de mines Pues ahora traigo el mapa de glass Pues vamos a jugar en este mapita A ver que tal se nos da aquí Yo no me sé el mapa bien Pero pues como muchos de ustedes saben Yo edito los videos de Zully Entonces este, sé que Este cofre de aquí es trampa Así que no lo voy a abrir No quiero explotar aquí toda la isla Madre mía, me tocaron espadas, eso es bueno Eso es perfecto, vale, pues muy bien Ya tengo con que pegar, esto me lo voy a poner aquí Esto aquí, esto acá, esto lo quito Y esto aquí, vale, perfecto Por aquí más bloquecitos Me agrada, me agrada, ya voy a poder ir A donde yo quiera, muy bien Y de hecho voy a empezar a avanzar ya Hacia allá porque allá Uy, ay, ay, así ya está derecho Uy, ay Esta partida no vale Ok A ver chicos La primera partida no vale, ok La primera partida solo era Para presentarme y decirles del mapa Joder, mis fails Madre mía, no puede ser Pero bueno chicos Ya, esta partida Esta partida vamos a jugarla bien Vamos a jugarla full Vamos a ir por todo el mundo Vamos a matar a todos Vamos a ganar la partida Y, lol Lol ¿Qué rayos? Madre mía con el Es OP No puede ser que es OP Ah no Lol No es OP Entonces, madre mía Pensé que era OP porque justo Abrí el cofre y vi todo así Encantado y dije Madre mía con los OP Pero no Poder y poder No, 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 no No es OP, no es OP Madre mía Entonces, qué suerte tuve en ese cofre, ¿no? Madre mía Bueno, bueno A ver, a ver, a ver Vamos a ponernos esto por aquí Esto va aquí No tengo más comida Necesito más comida Aquí hay comida Oh, sí Vale, pues ahora Vamos a intentar avanzar Voy por esta manzana Zanahoria Es lo mismo ¿Hacia dónde voy chicos? Hacia acá No veo a nadie Y hacia allá tampoco Ah, es que están avanzando Mira Ya avanzaron Vale Entonces, sí voy a ir para allá Pero esperen Dejen el subo por aquí Vale Perfecto Ahora de aquí Sí voy a avanzar Uh Uh, pero espérate Vale Hola compañero Vas más equipado que yo Cosa que no me agrada No sé si allá Allá hay otro que está Las islas, vean Están conectadas Esa con aquella Y no sé si Son team O no Ahorita lo voy a ver Son team Efectivamente Son Maldita sea team Entonces vamos a empezar Vamos a bajarles La vida Con el arco Vale Ahí Uh Vale Ay joder El cable aquí Me está estorbando Y Ahí Míralo Uh Toma triple Joder Sigamos avanzando Malditos team En serio ¿Cómo odio los team? Ay si Esta flecha Me sale toda caquita Vale pues Ese es el que Ese es el que Debería de darle Con las flechas Porque es el que más Ya no tengo flechas Muy bien Muy bien Pues ahora Espero que se vaya Alguien o qué Si mira ya se fue uno Perfecto Y así puedo yo Pelear contra este Vale Hola compañero Ven para acá Ven para acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Sigue este Sigue este Ey que no lo puedo pegar ¿Por qué? Madre mía Los lagazos que están dando No puede ser Esto no es normal Esto no es normal Maldito Cubicraft Bueno chicos La tercera es la vencida ¿No? Eso espero Joder Y a ver si no hay Tanto lag Es que Me metí a una hora En la que está Súper lleno de gente Y ahorita el servidor En el lobby Más bien Hasta el lobby Se llena Y los carteles Se ponen en blanco O sea Ni siquiera deja Deja elegir mapa Está ahorita Súper llenísimo Cubicraft Entonces Es por Miren Es por eso Que hay un poco De lag Un poco Bueno Un mucho De lag Pero bueno Pero bueno Chicos Vamos a ver Si podemos Jugar así En esta partida Vamos a ver Que tal nos va Tengo Madre mía Lo que tengo Tengo una caquita De pollo Joder A ver Voy a agarrar Más bloques Porque con 20 No me va a alcanzar Para absolutamente Nada Así que Vale Bloques Bloques por aquí Bloques por allá Odio Se supone que Una de las habilidades Es que Cada que rompes Un bloque de madera Bueno No siempre Hay una posibilidad Que te toque doble Ok Es cuando salen Partículas A ver si puedo Checar esto No Cuando salgan Salen partículas Ahí Vean Salieron partículas Cuando salen partículas Se supone que te toca Doble Este Doble Madera De esta Pero El problema Es que La La segunda madera Que me sale Es esto O sea Me sale sin Sin textura Yo si la pongo Me sale el tronco Pero Vean O sea Vean que tengo Aquí O sea Que es esto Que es esto Madre mía Me encanta Cubecraft A ver si lo puedo Hacer esto No Es que ni siquiera Puedo hacer nada Con esto Pero bueno De hecho Lo podría Esto Como se llama Lo podría Volver a picar Pero me da hueva Así que Yo ya me voy Aquí no hay nadie Creo que no hay nadie Aquí No salió nadie aquí Lul Ah pues Perfecto Igual y aquí Me toca mi espada Que quiero O no No me toca nada Y me dejan sin espada Todavía Vale Vale pues Vamos a acomodarnos Esto por aquí La comida por acá Y vamos a ver Si puedo matar a alguien Uy Joder No le llegué Bueno Joder No puedo poner un bloque Ahí Ahí vamos Madre mía El cable me está estorbando Uy Quítate cable Vale Vale Vámonos Espera Porque avanzan Vale Están avanzando Me están tirando Flechas también Yo también puedo tirar Flechas compañero Jajaja Vale pues Otro menos Vamos Quedan cuatro ¿Y dónde están? Allá veo a Míralos Es que Ya vieron Son team O sea aquí Maldito asco de team Voy a regresar para Ah aquí está la espada Aquí está la espada Que tanto quería Vale perfecto Parece que en esta isla Tampoco salieron Pero bueno Bueno Si me quieren regalar Estas cosas Pues por mi mejor Me pongo la espada Y ahora si vamos a A este Vamos a regresarnos Porque Allá está el team Voy a ir por el team Uy Ahí Joder Madre mía Con mis saltos Son super pros Vale Ahí Ahora si por fin No me están viendo No me están viendo Vale ya se murió uno Espero que Que haya sido Alguno del team Porque si no Quedo contra el team Y madre mía Los teams Como odio a los teams Madre mía Ahí puse bloques Se supone Y desapareció Como odio también Que desaparezcan bloques Joder Este Cubecraft Y sus lagazos A ver Mira Mira hasta allá Vale Ya no avanzó Uy Más arriba Bueno voy a intentar Seguir avanzando Porque si no Esto va a ser muy largo Esta flecha Última Creo si le quedó Cerquita Pero No le di No No le di A ver Vamos a avanzar Quedan tres Quedan tres gentes No llego hasta allá No llego Contra el que voy a ir Va creo que full diamante Así que Madre mía Esto va a estar complicado Esto va a estar algo complicado ¿Yo cómo voy? Bueno yo no voy tan mal Tampoco pero Tampoco voy tan bien Ah miren De hecho están peleando Los dos Perfecto Yo le voy a llegar Por la espalda Entonces a uno Jejeje Ese señor De las espaldas Ah una manzanita Oh bien Ya tengo para Para la pelea Vale perfecto Aquí explotó alguien Madre mía Por entonces No agarro este cofre Ah sí lo veo Vale pues Vamos a seguir avanzando Que nos quedan Esas tres personas Espero que en lo que llego Ya se peleen Así quedo contra una Y ya podemos ganar Y nos vamos a comer Jejeje Tengo hambre Joder Yo siempre tengo hambre A ver Uh Vale Eso quería Ya se mataron Y ahora me voy a comer No No me voy a comer nada Porque no tengo hambre Muy bien Ese señor está ahí Y ahora Nosotros llegamos Uh No sé si no me ha visto ¿Qué pasa? Compañero que estoy aquí Compañero amigo del alma Que aquí estoy Hola La 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 Vale 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 Y así se gana En glass Perfecto Bueno chicos Bueno ahorita me despido Allá afuera Madre mía En esa partida Todo salió a la perfección O sea Esperé el momento preciso Y todo para Para llegar aquí Madre mía Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Estas partidas Aquí en este mapa De glass Que me gustó Me gustó mucho este mapa Y no fue porque haya ganado Pero Pero si me gustó O sea Estos mapas Que son así como que Las islas sencillas Y cercas O sea no están muy lejos Como en otras islas Como el mapa de París Por ejemplo Que las islas están hasta Este tipo de mapas Me gustan mucho Como este Como el de Tris El de Snowy O sea Son mapas que me gustan mucho Son muy Muy interactivos En los que puedes Este Agarrar tus cosas E ir rápido a matar Eso me gusta mucho Pero bueno chicos Este Esta partida Pues nos salió muy bien Ganamos Y espero que les haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video Salud Bye Bye